Es un personaje histórico, es uno de los porteros emblema de Alianza, sino uno de los mejores porteros que hemos tenido en toda la historia de nuestro fútbol. Y es un personaje ícono para la hinchada aliancista, entonces esto me genera bastantes nervios porque es una responsabilidad bastante grande, pero como es una adaptación libre de los hechos históricos, también eso nos relaja un poco. ¿Y tú eres hincha de la alianza? ¿Dima o hincha del fútbol? Soy hincha del fútbol. Y sí, en algún momento fui bastante hincha de Alianza también. Y nada, espero poder retratar a su héroe e ídolo bien. ¿Cómo se llama tu personaje? El mago, Valdivieso. ¿Qué tal la experiencia de grabar una miniserie de fútbol? Bien, bien, bonita. La verdad, esta miniserie no van a ver tanto fútbol, como partidos o ese tipo de cosas. Lo que yo rescato de esta serie es el mensaje que quiere dar, el mensaje de dignidad, de valores, de una moraleja importante que tuvo esta selección al retirarse de las Olimpiadas por esa injusticia que le hicieron. ¿En tu caso, Wuhan, reivindicar al fútbolista peruano? Yo creo que no tanto reivindicar como... Yo creo que lo que más quieren hacer es refrescar la memoria del peruano con este evento, porque hay un montón de peruanos que se han olvidado de lo que sucedió en estas Olimpiadas. Y es algo que deberíamos de ser orgullosos como peruanos. Y creo que eso es la misión precisa de esta serie. ¿Ya le han dicho más o menos cuándo estaría saliendo Lady? Me han dicho que por julio, pero nada más. No nos han dicho exactamente la fecha. ¿El horario tampoco? ¿Tampoco? Nada, es que queda como... Hay como bastante intriga en todo esto. ¿Es que no va a haber mucho fútbol? No, va a haber mucho fútbol, por supuesto. Es una historia de fútbol, pero trata de... El hecho central es cómo ellos se van de la Olimpiada, exactamente. Que es el hecho histórico. Entonces sí, vamos a ver fútbol, pero vamos a ver mucho también el antes de irse a las Olimpiadas, el durante de las Olimpiadas y el regresar de las Olimpiadas. ¿Va a haber aquí romances o no? ¿Va a haber romances? Sí, claro. Como buena serie. Con la que hasta ahora... Con la que era la esposa del Mago Valdiveso, con Rosa... Esperate, no me acuerdo cómo se apellida. No, no me acuerdo cómo se apellida. ¿Quién es el caso? Alexia. Alexia Centurión. ¿Centurión?